Diego, una pregunta, ¿cómo se ayudaría al medio ambiente? Así como la señora, cultivando, echando las balas planquicas, también no solo es la naturaleza, si los árboles, las flores, todo eso hay que cuidarlo, no botar desechos, nada. Diego, ¿por qué se quita la camisa? Porque, cancha. Estamos aquí, improvisando aquí, para ayudar al planeta. Ayudarnos a no morir por la contaminación, podemos afectar y a morir nuestra misma salud.